Música Música Me brindo mi inspiración, checorrión compañero Tu voz aunque de acero, que está llena de emoción También tiene corazón por bravido acuñadora Toda una gloria calciora, por correntino y varón Música Y seguimos, seguimos bailando nomás Con el ritmo inconfundible de los café Música Música Que lindo, que lindo es Vamos con ese pasito, vamos Música 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 Música